Me quería ocupar de que no hayan más robots en este basurero que estén afuera por venganza. Entonces encontré esto, una roca con agujeros que se ven de la forma del cristal legendario Spine, que tiene uno de ellos. ¿Qué es un cristal Spine? Te preguntarás. Hace miles de millones de años en Egipto, la gente quería bla bla bla, espacio-tiempo bla bla bla, Spine bla bla bla. Todos ellos murieron, bla bla bla, gritos, bla bla, criaturas mágicas y otras cosas. Y entonces los vendí a ellos en el mercado porque la compañía no tenía mucho dinero. Tengo curiosidad de qué pasará cuando pongamos las gemas cistas de vuelta en sus lugares. Yo recuerdo que le vendí uno a Tinker, el búho. En los tiempos en los que él construía máquinas que eran bastante creepy, bastante terroríficas en el bosque. Pero ahora él está retirado y vive en las montañas. Tal vez él tenga un cristal Spine. Dejo en vos que vayas ahí y le pagues a él una visita. Y que me des a mí el cristal Spine. Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy acá sin internet. Esto lo estoy grabando el mismo día que el capítulo 1 y 2 de... Tike and Son Slamber Co. Bueno, yo les recomiendo que este video, si no vieran las últimas dos partes, los vean antes de esto. Porque si no se están perdiendo un montón de historia y no van a entender nada. Así que... Bueno, al parecer tengo que ir con Tinker, el búho. Tengo que ir con Tinker, las montañas para obtener el cristal Spine. XD Bueno, acá lo que solamente tenga que... Oh, pará. Chilper. Yo era un... Castor Real. ¡Ja, ja! Estoy bromeando. ¿Me podés hacer un pequeño favor? Me estoy derritiendo lentamente. ¿Me podrías dar un poco de... Nieve? Dame... 20 cosos de nieve. Y obviamente te voy a recompensar. Le tengo que dar nieve. A ver si hay algo que me da nieve. No que yo sepa. Que yo sepa no hay nada que me dé nieve. Así que necesito un paraguas. Para poder cruzar eso, ¿no? Voy a ver si por acá me da nieve. Ah, no tengo dinero para comprarme de umbrella. Ahora sí tengo dinero para comprarme el mini umbrella. Pero el tema es que acá no hay nieve. Y no sé cómo puedo conseguir nieve. Voy a ver si hay algo que me da nieve. Voy a ver acá. Acá hay cosas interesantes, creo. Retira lo dicho. Hay un... Sapo... De madera. Un... Alguien de papel. Una tubería verde. Oro. Y un alien. Lo único que se ve interesante es el oro. Otro aliado. ¿Necesitas el Crystal Spime? ¿Hoot? ¿Hoot? Porque es un bugó y los bugósos hacen hoot. ¿Cómo no sabían eso? ¿Qué tal si me das... Seedless Grapes? No puede ser... Eso puede ser una buena oferta, ¿no? No sé lo que es eso. No sé lo que es lo que es. No sé lo que se ve. Ok. Spimeless... Seedless Grapes Seedless Grapes. Me suena a comida. No. Y Time Shop. No. Planos. 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 ¡Suscríbete! ¡Tengo el autoclique abierto! ¡Perfecto! Perfecto, Magic Heart. Es lo que necesito. No, no, no. Esto no. ¿Por qué yo soy inteligente? Shoot con Shift. Don't say many fortaleurs are a monster hiding. ¡No! Nada es tan rápido. Hay un monstruo escondiéndose en las cuevas. Tenemos que acabar con él antes de dejar que venga cualquier turista. El problema es que no podemos entrar en las cuevas. Somos muy grandes. ¡Ey! ¿Qué es esa cosa? Se ve como tecnología que te dio tu amigo. Algo... Algo... ...bastante poderoso. Bueno. Aplante poderoso. De cinta músiquita. ¿Qué pasa? Uh, amigo Ah, estos son los bichitos del jueguito ese de las minas, me parece ¿Qué pasa? ¡Auch! Bueno, igual ahí tengo un corazón encima. ¡Me sirve! Lo hago con los pececitos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué manco que soy! ¡Ah! ¡Qué manco que soy! ¡Oh! ¿Cómo cambió la musiquita? Bien. Corazón. Necesito un corazón. Permiso. ¡Oh! 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 Ya veo hasta los pinchitos esos. ¡Rápido! Como se me lastima, no importa. Supongo que eso hace insta-kill. Sígueme. Bueno. ¡Ahí está! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! ¡No se termina el video! ¡No se termina el video! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo en mi cueva? No me gustan los visitantes inannunciados. Aquí, vete. Ok, yo un momento. Qué bonito. Rocaro. Ah, eres tú, Justin Bieber Jr. He escuchado mucho sobre ti. Ellas dijeron que tú eres un valiente pequeño niño, ¿eh? Entonces, tu camino termina aquí. No voy a dar mi nuevo hogar a estos tipos. ¿Tú sabes lo que las ballenas me hicieron a mí? Ellos comieron a mis hijos. Comieron roca genocidio. Eh, ojo. Estas cuevas necesitan estar a salvo de esas máquinas. Come todo. Viviendo esto. Tú eres el próximo en decir bye bye. Qué bye bye, Vinny, qué bye bye. Vení acá. Che, o sea, dice que... La ballena él se comió a uno de sus hijos, pero él usa a sus hijos para atacarme, así que... No sé quién es peor. Y Austin Bieber. Me lanzó una sierra. El cara a piedra, este. Olé, olé. Oh, se enojó. Oh, se enojó. Oh, se enojó. ¿Qué? Oh, se enojó. Oh, se enojó. Oh, se enojó. Sí, o sea. Ah, ya lo maté. Guay el plashe. Estuvo bueno, eh. Ya me perdí. ¿Qué tenía que hacer? Ah, el Tinker Owl. Gracias por nos liberar de ese gusano. Ah, dice. Gracias por liberarnos de ese gusano. Escucha atentamente lo que te vamos a decir. Las leyendas dicen que si nadas muy hondo en las cuevas, vas a ser compensado con algo muy valioso. Ah, o sea que tengo que nadar hacia abajo. No sé si estoy nadando profundo o estoy yendo de nuevo a la cueva del jefe. Igual no creo que repita la pelea. Así que hay que probar, gente. Si no, bueno, es un poco más de duración para el video y eso le viene bien a todos. No era mentira, pero... Supongo que esto es profundo, ¿no? Profundo en horizontal. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Entonces, bueno Esto es como el nivel del jefe O bueno, lo mismo directamente ¡Auch! ¡Uh! Amigo, me estoy golpeando con todo No puedo ser tan distraído ¿Viste? Ahí está Ahí está No Dale, desde el principio No, listo, chao ¡Ah! 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 Endoged, no se como consigo este Endoged 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 Dale, vamos a por ese corazón mágico Bien, bien, bien Ahora bien Necesito ese Esa cosa que me pidió El El búho este A ver Primero tengo que ver si este me da Me dice que Le tengo que dar 20 chunks De snow El tema es que no se vamos a conseguir No se como quiere que le de el El hielo a este El coso, la nieve Ahí está Ah, para Pero como quieren que haga esto Dale Estoy re manco con esto No Bien, 10 puntos Casi Ay, pero soy re manco Soy tremendo Bien, bien, bien Bien, 50 Qué rabia Va a ser todo el video perdiendo No puedo hacer todo un video De una hora Perdiendo En este Minijuego Debo estar calma Es que soy un manco Soy un manco Tortuguita ¿Estás seguro de que voy a perder? Bueno, quédate tranquilo Porque si voy a perder Y unas cuantas veces No Hijo de tu madre Encima hay tiempo Viste Hay tiempo Tenés que calcular las minas Tenés que calcular Los cositos estos Que hay que agarrar Ah, bien, bien No Quiero ver si me dan algo Importante No, claro Están en una mina helada Me podrían dar hielo, ¿no? Soy un tonto Creo que puedo Esto es Dale Lo estoy haciendo bien No La tenía Oh, bueno Arriesgada Eso, ¿eh? 80, 80, 80, 80 80, 80, 80, 80 No, 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 no Ya La madre ¿Ves? 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 Bueno No 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 lo puedo hacer No lo puedo hacer No 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 Seedless grapes Grapes Uvas Sin semillas Esta persona Esta... Este púbo Necesita Uvas Sin Semillas ¿Y dónde puedo yo Encontrar uvas Sin semillas Quiero fijarme algo Esto va a ser... Taken Sons Lambergó La búsqueda De la Suba Sin semillas Buena Sons Cieres Cieres Style Cieres ison ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A ver... No entiendo cómo es que voy a poder conseguir esas... Uvas sin semilla... Porque a ver, en las tiendas de ítems... No están... En el coso de los minijuegos... Tampoco están... ¿Cómo se llama? En los que tengo para construir... No hay ninguno que me dé... Uvas sin semilla... Así que... Igual ya sería raro que haya... Algo que me dé uvas... Uvas sin semilla... Uvas sin semilla... No hay ninguno... No hay ninguno... No hay ninguno... Como hice con el generador de energía... Que al final puede jugar eso de la... De las ballenas... Aunque creo que se lo tendría que hacer de nuevo... Para... Para que me dé esa... Una cosa valiosa... Que... Me iban a dar... Por... Ir a las profundidades de la cueva, no? Así que... Hue... No esto es algo que yo me tra ie la casa... Tengo con loco... Hum ... Sica de la cueva... Loco... No detrás de punto... Un huevo... No loco... enterro... Voy a ver si en el regalo Me dan O me dieron la parte del cuerpo Voy a ver si me dan la cabeza No Me sigue dando el torso Este no lo puedo minar Así que tengo que Seguir avanzando Vamos por acá Ya no me importan mucho las Roborocks Voy a minar esto Por prevención Si me llego a morir No me importan mucho las Roborocks No me importan mucho las Roborocks No me importan mucho las Roborocks no sé cuánto más me va a faltar para terminar con ésta con este minijuego ahí mismo está el regalo y me da el mismo endotorso innecesario así que no sé si me tendré que meter a esto de los robos robos o algo 3 endotorsos ah me falta también las metal bars no tengo más speeders ah ¡Suscríbete! 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 Bueno, hay que probar acá, eh. Lo voy a hacer rápido, voy a hacer un speedrun. A speedrun. ¡Suscríbete! 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 Ya las voy a agarrar, porque son moneditas. Esto para acá. ¡Suscríbete! 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 por estos bloques invisibles, mejor dicho. Acá a veces me trono un poco porque la HitBots, o sea, el espacio que ocupa Mike es muy grande, así que... Se traba con las paredes. Uy, activa la palanca esta. Esto ya si me hacen daño no importa porque no creo que me vaya a morir justo ahora. Ahí está. Venga, por ahora como un paso. Venga. Ahora cuida con estas aspas, ¿no? Porque... Es un poco... Difícil. Che, 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 che. Para un toque, amigo. ¿Es solo eso? ¿Es solo eso? No. Do no. 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 Eso es para qué me sirve. ¡Vamos! Bueno, yo con los minijugas, ¿qué tal, no? Bien, ahora... Green pipe. Ah, no, me está tocando el brazo. ¡Vamos! 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 ¡Es animación! ¡Es animación, amigo! ¡Vamos! 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 Tengo que ganar el nivel 4 entonces! ¡Vamos! 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 son flores que son es hora de agarrar un poco de nieve así que atrae pájaros sí pero para qué me sirve que atraiga pájaros qué hago con los pájaros no sé tal vez tiene algo especial no que atraiga a los pájaros ahora necesito nieve y no sé cómo obtenerlo necesito uvas sí semillas y no sé cómo conseguirlas no no es justo sí de les graves a ver hay que pensar un poquito no ya estoy como hace una hora pensando en cómo podemos hacer para obtener las uvas sin semillas tengo una idea un poco alocada pero permítanme te comandó pero es unas semillas unas uvas sin semillas por favor claro necesito el muñeco del de la ballena dárselo al cangrejo para que me dé unas uvas sin semillas es muy obvio amigo qué tonto que fue como no me di cuenta que eso tenía mucho sentido no porque claro sea los cangrejos pues están en la playa en la playa en la playa y qué es esto hud muchas gracias por las uvas acá está tu spam cristal ahora salta de acá como que salta amigo esto es muy inseguro dale saltas bueno vamos a ver no 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 No, no, no. esto es muy inseguro cómo vas a hacer saltar un menor de una montaña o sea si fuera algo legal todavía no pero sin el permiso de sus padres claro tiene el permiso de sus padres besos se pega y se muere el chipper no podés hacer eso es muy inseguro suerte que florcitas en los árboles si no ya estaría totalmente muerto hay que difícil me lo asaltee me lo asaltee No puedo volver Para, pero me dio el Spime Crystal, ¿no? Claro que no, es Te voy a dar tu Spime Crystal, pero Solo si saltas de esta montaña Totalmente Peligrosa Saltar desde un precipicio Cambio de tu Cristal Poderoso Claro, porque en este mundo es todo con truques, ¿no? Saltas de esta montaña Y veo como te rompes la columna A cambio De este Spime Crystal, ¿no? Mira la cara, pobrecito Solamente decía Bueno, tal vez no me pase nada Si salto de esta montaña Nevada Total, esto es un juego, ¿no? No 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 No, pequeño niño Ahora está muerto O sea Igual caen esas florcitas de colores tan bonitas Pero el tema es que No se las traga ni nada No 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 es como un poco peligroso También para su salud Pasar Su cara O Bueno, su cuerpo entero Por Un ramo de flores Que tal vez puedan ser venenosas Nadie sabe, ¿no? Pero Son flores bonitas, claro Pero podría ser Una flor venenosa Ahí está Y listo Ese es el último ramo No Este es el último ramo de flores Que vas a ver en toda tu maldita existencia Por Bueno, este Toda tu maldita existencia Porque ahora vas a caer muy violentamente Ahora se me sale esta parte ¿Qué? ¿Sigue? Ya terminamos Dale ¿Tan alta era la La montaña? Se hizo miércoles El 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 Mike Se hizo Percha Cayó con tanto Con tanta Potencia Que Se aplastó Bueno Bueno gente Tengo que terminar hasta acá Porque Si no Tal vez termine con unas No sé Me tengo que terminar acá Tengo que 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 sí hay que irme Así que Bueno Termino El video Aquí Espero que les haya gustado Esta tercera parte Seguramente la cuarta La vaya a hacer Mañana Porque ya es tarde Así que bueno gente Me despido Espero que les haya gustado El video Muy bueno Eso Hasta la próxima ¡Gracias!